Están en su canal Dementes Deportivas, toda la información del mundo del deporte. Brasil le roba el sueño de la medalla de oro a la selección española de fútbol femenina. Video nada popular, pero que con tristeza hay que informar. Esta vez no hubo milagro y la España más irreconocible jamás vista se despidió de su sueño del oro olímpico, tras caer por un contundente 4x2 ante Brasil. Realmente fue una pesadilla para España hoy en Francia frente a la selección brasileña. La canarinha bailó a la roja en las semifinales y así se le robó el sueño del oro olímpico. Fue una noche para el olvido. La roja no fue ofensiva, en el medio muy poca conexión e incapaz de generar juego. Y ni qué decir de la fatal defensa, ahí es donde se perdió el partido. Catacol prácticamente regaló dos goles con sus malos despejes. Tanto sería el desespero que acabó quitándose la máscara. Ahora España va por la medalla de bronce en donde se enfrentará a la selección alemana. Catacol despejaría mal. El balón rebota en Irene Pérez autogol y Brasil se iría arriba 1x0. Gabi Portillo en el minuto 48 colocaría el 2x0 para Brasil. Adriana en el 70 colocaría el 3x0 para Brasil. Salma Parayuelo colocaría el 3x1 en el minuto 84. Caroline en el 90 colocaría el 4x1 para Brasil. Y Salma en el minuto 101 colocaría el 4x2 final. Así reacciona la prensa europea y brasileña a la derrota de España frente a la selección brasileña. El diario L'Equipe de Francia escribió, Brasil causa sensación al eliminar a España y se une a Estados Unidos en la final de los Juegos Olímpicos de París 2024. Gran sorpresa en Marsella, España campeona del mundo el pasado verano y casi invencible desde hace dos años, se desplomó en las semifinales de los Juegos Olímpicos contra Brasil 2x4, al que había superado fácilmente en la fase de grupos 2x0. El diario O Globo de Brasil escribió, Brasil vence 4x2 a España, garantiza medalla olímpica y tendrá revancha contra Estados Unidos en la final. La selección brasileña creció en el momento justo en los Juegos Olímpicos de París 2024, después de completar una fase de grupos muy por debajo de lo esperado. El equipo se encontró en el 5-3-2 establecido por el técnico y con una nueva victoria contra una potencia mundial, esta vez fue contundente. 4x2 sobre la campeona del mundo España. El diario ESPN para Europa escribió, Brasil sin Marta tumba a las campeonas del mundo y avanza a la final olímpica. La dura goleada sufrida por España se empezó a cocinar rápido en el partido. Luego del durísimo triunfo por penaltis ante Colombia en cuartos de final, la selección española femenina tenía otra estación muy complicada que se enfrentó a Brasil por las semifinales del certamen. La victoria quedó en manos del equipo suramericano 4x2, tomándose ella revancha del triunfo español en la fase de grupos. El diario O Día de Brasil escribió, Brasil vence a España y vuelve a una final olímpica después de 16 años. Después de 16 años, Brasil está de vuelta en una final de los Juegos Olímpicos del fútbol femenino. La selección no hizo caso a España y venció contundentemente a su rival 4x2 en el estadio Velódromo de Marsella. No se olviden de suscribirse al canal y darle clic a la campana para que puedan recibir las notificaciones.